Música Este es el Valle de las Ballenas, en Al-Fayun, en el desierto del oeste de Egipto. Este es el lugar donde se han encontrado más fósiles de arqueocetos. Son un grupo del cual proceden los cetáceos modernos, que en un repaso rápido son las conocidas ballenas, orcas y cachalotes, y los un poco menos populares narvales, belugas y rorcuales. Por tanto, estos restos no son de ballenas en sentido estricto, pero aunque los más antiguos eran terrestres, todavía tienen patas vestigiales, los más recientes, por decir algo, porque estamos hablando de entre 10 y 30 millones de años, sí vivieron en un hábitat marino. Cómo acabaron en medio de un desierto no es el objetivo directo de este vídeo, pero sí hace evidente que los ecosistemas del mundo han cambiado y nos sirve de antesala para plantear otro problema un poco más reciente, de apenas unos miles de años. Aquí, ocupando la parte izquierda de la pantalla, tenemos una vista construida a partir de imágenes tomadas desde satélites. Es el desierto que ocupa la mayor parte del norte de África, el Sáhara. Esta enorme zona se extiende sobre más de 9 millones de kilómetros cuadrados, y a pesar de su aspecto desde el espacio, tiene cierta diversidad. Por un lado tenemos el desierto de arena, el Erg, que ocupa un 20% aproximadamente del Sáhara. Por otro, tenemos llanuras y mesetas pedregosas, que se suelen llamar reg y amadas. Hoy nos vamos a fijar en una zona específica de este último paisaje, que es la que aparece en tonos más oscuros en el centro de la vista. Es esta. En esta imagen se muestra un macizo montañoso que se encuentra en el sur de Argelia, en el centro del Sáhara. Se llama algo así como Tassili-Nagir, y tiene una extensión de algo más de 70.000 kilómetros cuadrados y una altura máxima de unos 2.000 metros. Esta zona es Parque Nacional desde 1972 y ha sido declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1982. Ahora vamos a ver por qué. Aquí ya estamos sobre el suelo, donde las rocas de arenisca muy erosionadas surgen de la arena. El interés de esta zona no es sólo su paisaje. Resulta que es un lugar arqueológico que alberga unas 15.000 obras de pinturas y grabados rupestres, y aunque hay debate al respecto, algunas de ellas se considera que tienen unos 12.000 años de antigüedad. Estas obras fueron descubiertas para Europa hacia 1930, años en los que un militar francés llamado Brennans las visitó, llevando posteriormente a Henri Lott, un arqueólogo también francés un poco más conocido, que volvió en sucesivas expediciones hasta 1970. Hoy ya tenemos bastantes imágenes de estas obras. Vamos a ver algunas. Este mural es de los relativamente recientes y muestra a varias personas con camellos un tema indicador de un entorno árido o semiárido. Algunos camellos llevan jinete, lo cual indica su domesticación. También hay pinturas y grabados de bóvidos que en algunos casos aparecen como ganado, criado por las poblaciones de la zona. Mientras que los camellos podían interpretarse como caravanas, el ganado indica un grado de sedentarización con además más recursos en forma de pastos para sostenerlo. Tenemos antílopes, la mayoría habitantes de formaciones como las sabanas, hoy inexistentes en la zona. Aparecen elefantes, jirafas, hipopótamos, lo cual indica la existencia de cursos de agua de cierta entidad. Basándonos en estas imágenes y cientos de ellas más, incluso con cocodrilos, tenemos algo más de información sobre la zona. En este trabajo del año 2001 se recopilaron evidencias sobre la presencia de cocodrilos en el norte de África. Obviamente en el Sáhara no existen actualmente, pero si nos fijamos, no sólo en el Tassili enmarcado en rojo, sino en más zonas del actual Sáhara, hay puntos de color blanco que indican la presencia en el Holoceno de estos animales. Recordemos que el Holoceno es la era geológica que comienza tras la última glaciación, hace unos 12.000 años coincidiendo con muchas pinturas y grabados del Tassili. Estas imágenes que hemos visto nos sugieren que hace unos miles de años la zona de desierto actual era bien diferente, probablemente como la que se muestra en la imagen. Una sabana con agua, pastos y árboles. Este es el único entorno que permitiría la existencia de los animales que se ven en grabados y en pinturas. Hoy, sin embargo, el paisaje de Lerge es más o menos así. Luego nos haremos más preguntas, pero por comenzar por el principio. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuándo pasó? ¿Era el norte de África húmedo hasta su transformación en el enorme desierto actual? Los análisis de sedimentos en cuentas actuales, antes posiblemente lagos, han permitido conocer algunas características del clima y del terreno en tiempos remotos. Por ejemplo, hoy sabemos que hace 14.000 años el norte de África no era húmedo. Este mapa muestra la cobertura del suelo durante el último máximo glacial. Los desiertos eran entonces mucho más amplios, más amplios incluso que ahora, y las zonas arboladas y las sabanas eran franjas al norte y al sur del desierto y semidesierto, de extensión bastante limitada. De esta situación de extrema aridez se pasó al llamado periodo húmedo africano, que comenzó justo a continuación, es decir, en el Holoceno, con diferencias como veremos, en función de la latitud. Este periodo húmedo duró entre 7 y 9.000 años, depende del lugar, y el espectro de África cerca de su final, hace unos 5.000 años, sería aproximadamente este. Vemos que la vegetación, especialmente sabanas y pastizales o praderas, se extendió por amplias zonas del actual Sáhara y, aunque se mantienen zonas desérticas, aparecen enormes lagos, hoy paleolagos, que se han bautizado como Magreb, Chaz, Fazán o Agadez. Hoy son cuencas endorreicas, cuyos sedimentos permiten saber que han pasado por varios periodos de humedad y aridez desde hace al menos 400.000 años. De estos lagos, sólo el Chaz, situado en el límite sur del Sáhara, conserva algo de agua en la actualidad. El Chaz, en su mayor tamaño, en algún momento antes del 5.000 a.C., fue el más grande de los 4 paleolagos del Sáhara, con un área estimada de un millón de kilómetros cuadrados, mayor que el mar Caspio en la actualidad. En estas localizaciones se han hecho prospecciones que han permitido datar y entender los cambios climáticos que llevaron a la situación del presente. La hipótesis aceptada en la actualidad es que los cambios climáticos en esta zona se debieron a cambios en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Hace entre 11.000 y 10.000 años, coincidió atravesar el perihelio, el momento en el que la Tierra está más cerca del Sol, en el solsticio de verano, con los días más largos. Además, se hizo con un ángulo incrementado debido a cambios en la precesión, que es el ángulo del eje norte-sur de la Tierra con respecto al plano de rotación alrededor del Sol. Esto supuso que la cantidad de radiación solar fuera superior sobre un 8% en el hemisferio norte. Podría suponerse que esto provocaría más calor y por tanto más aridez, pero tuvo un efecto añadido que lo cambió todo. Al ser más fuerte el calentamiento solar sobre la Tierra del norte de África, se formó un área de bajas presiones que atrajo aire húmedo y precipitaciones del océano atlántico. Este efecto provocó monzones de verano más fuertes que llegaron además mucho más al norte. La oblicuidad de la órbita que define la cercanía al Sol y la precesión son responsables de dos de los llamados ciclos de Milán-Kovic, que han condicionado también el inicio y el cese de las edades de hielo de las glaciaciones. Luego, poco a poco, a lo largo de unos miles de años, los parámetros orbitales cambiaron y el periodo húmedo finalizó. Los monzones se debilitaron y se quedaron en latitudes más ecuatoriales. La desertización del Sáhara comenzó una vez más. Hay trabajos que estudian los efectos de estos ciclos por métodos diferentes. Por ejemplo, la imagen muestra las principales etapas de ocupación en el Sáhara Oriental basadas en fechas de radiocarbono de 150 excavaciones arqueológicas. Las regiones que se muestran están ordenadas de norte a sur. En verde tenemos fases de asentamientos estables que comienzan hace 10.000 años, especialmente en la zona central, etiquetada como el Gran Mar de Arena. Esta fase comienza un poco más tarde, según bajamos en latitud, y no mucho después los asentamientos se establecen en prácticamente toda la zona, salvo en el sur más profundo, donde comienzan hace unos 7.000 años. Cuando el periodo húmedo comienza a desaparecer, las poblaciones cambian de ubicación y se retiran a refugios climáticos, que son las zonas con rayado verde en la imagen. Las zonas abandonadas como residencia aún pueden mantener algunos usos, como la trasumancia estacional. Se verifican también migraciones hacia el sur, hacia el actual Sudán, los dos últimos lugares mostrados en el gráfico. Finalmente, en los últimos 5.000 años, el suroeste de Egipto queda abandonado, mientras que la ocupación en el norte de Sudán persiste hasta el final de las condiciones de humedad en el 1500 a.C. Hoy, los dos tercios septentrionales de Sudán son desiertos. Hasta aquí hemos visto la explicación de las pinturas y grabados del Tashili Nagir, comprobando que la zona experimentó un importante cambio climático que obedece a ciclos que se deben, a su vez, a parámetros orbitales de nuestro planeta. Expuesta la cuestión de ciclos climáticos, vamos a volver a otro asunto que antes no tocamos. En esta imagen, tomada desde la Estación Espacial Internacional, vemos lo que es actualmente una parte del Sáhara, enormes cantidades de arena. He comentado antes que el ERG, el desierto de arena, cubre casi 2 millones de kilómetros cuadrados en el Sáhara. Hay otros lugares con desiertos de arena en el mundo. De hecho, hay docenas de ERGs distribuidos por todos los continentes, salvo en la Antártida. Los de mayor extensión están en Asia Central y Occidental, el desierto de Arabia, por ejemplo, en el sur de África, el desierto de Namib, en Australia Central, el desierto Victoria, y ya hemos visto que el Sáhara es mayoritariamente un REG, pero incluye dos zonas de arena principales, llamadas GRAN ERG oriental y GRAN ERG occidental. Lo que estamos viendo es el ERG de Ixagwane, en Argelia, con unos 38.000 kilómetros de extensión. Esta imagen nos lleva a las preguntas siguientes. ¿De dónde ha salido toda esta arena? ¿Cuál es su grosor? ¿Y qué hay debajo de ella? En este punto, reconozco que no he conseguido respuestas definitivas a todas las preguntas. Sobre cuál es su grosor medio, las estimaciones varían entre autores entre 15 y 45 metros, con extremos desde pocos centímetros, lógicamente, hasta más de 100 metros en algunos campos de dunas. Sobre la segunda pregunta, ¿de dónde ha salido toda esta arena? Tampoco hay un acuerdo general. Por el momento, tendremos que quedarnos con la idea de que la arena procede de la meteorización de macizos de arenisca, como es el propio Tassili, en los últimos 5.000 años. Por otra parte, otros investigadores plantean que el enorme volumen de arena que vemos no puede haberse generado en ese tiempo. Lo que vamos a ver a continuación puede inclinar la balanza hacia uno de los lados. Para comprender qué es lo que vamos a ver, explico brevemente un instrumento de prospección que ha salido en las noticias unas cuantas veces en estos últimos años. Es el georadar. El georadar es un aparato que emite ondas electromagnéticas en un rango entre 10 MHz y 2,6 GHz, es decir, las longitudes de ondas propias de radar. Para ello tiene varias antenas que dirigen estos pulsos hacia el suelo. Las ondas en estas frecuencias tienen dos propiedades interesantes. La primera es que, aunque son absorbidas por el agua, penetran bastante en suelos secos. Y la segunda es que una fracción de la onda electromagnética se va a reflejar cuando se alcanza un límite entre dos materiales con diferentes propiedades eléctricas. Es decir, vamos a tener ecos en función de las propiedades de los materiales que hay en el suelo. Por estas propiedades, los georradares se utilizan en prospección no destructiva de lugares arqueológicos, por poner un ejemplo, ya que detectan huecos y diferencian entre sustrato compacto y sustrato removido. Con lo dicho, ya podemos hacernos una idea de que los desiertos son sujetos muy adecuados para usar georradares, ya que las arenas son un sustrato con una humedad mínima y, en estas condiciones, las ondas de radar podrían explorar por debajo de la superficie hasta unos cuantos metros. Esta es una vista clásica de un georradar terrestre explorando, en este caso, un castro prerromano en Villasviejas del Tamuja, en Cáceres, donde nuestro grupo de investigación participa con el Instituto de Arqueología de Mérida en un proyecto que este instituto lidera. La vista aérea muestra que lo excavado es aún muy poco, pero los diferentes métodos de prospección han permitido construir ya un plano muy detallado de murallas, edificios y calles. El problema que podemos suponer ahora es cómo se puede usar un georradar en las grandes extensiones cuando ya en un poblado como este hay que moverlo por toda la superficie y siguiendo además unas guías estrictas para poder generar una imagen final que sea coherente. La respuesta es que el Sáhara sólo puede estudiarse desde lo alto, con lo que se va a usar un equivalente al georradar pero transportado por un satélite. En noviembre de 1981, hace ya 40 años, un radar denominado SIR-A tomó datos de la Tierra durante apenas dos días orbitando a 260 kilómetros de altura en la lanzadera Columbia. Algunas escenas se tomaron sobre el Sáhara y esta es una de ellas. La zona registrada por el radar es la que está sin color, la coloreada corresponde a una imagen de un satélite de observación esencialmente fotográfico, Lansad. En tonos amarillos y naranjas vemos la superficie del desierto y en la franja central lo que hay debajo, donde se acaba la arena. Es fácil darse cuenta de que hay varias estructuras reconocibles en esa franja. La marcada en el recuadro es, en efecto, un fragmento de una red fluvial. A partir de esa primera imagen se fueron haciendo análisis cada vez de más lugares aprovechando otras capacidades de los sensores como, por ejemplo, la posibilidad de reconstruir la elevación del terreno de la superficie que está bajo la arena. En la imagen izquierda aparece una zona de eco muy escaso, en color oscuro, que se identifica visualmente con un cauce. A la derecha se muestra la clasificación del terreno que se realiza añadiendo el resto de la información sobre las elevaciones. El satélite usado en este trabajo se llama ALOS Palsar y es de la agencia espacial japonesa. Estas otras imágenes son del río Tamanrasset, en el oeste del desierto del Sáhara, donde se ha logrado también, por los mismos medios, reconstruir todo el paleodrenaje de una cuenca de más de 2.000 kilómetros de longitud. Concluyamos casi con esta imagen que reúne las bandas tomadas por el satélite japonés Palsar que acabamos de mencionar sobre el Sáhara y el desierto de Arabia. Abarca, por tanto, varios miles de kilómetros de extensión este-oeste. Esta es la imagen que el artículo citado arriba usa para resumir el estado de la cuestión y cuyo resumen dice lo siguiente. El radar de apertura sintética, SAR, tiene la capacidad de obtener imágenes de características del subsuelo hasta varios metros de profundidad en regiones áridas. Una primera demostración de esta capacidad se realizó en el desierto de Egipto a principios de los años 80 con la primera misión del SIR-A. La cobertura global proporcionada por los radares recientes, como el sensor japonés ALOS-Palsar, permite la cartografía de vastos sistemas hidrográficos antiguos en el norte de África. Aquí se presenta un resumen de los resultados de la paleohidrografía obtenidos usando estos datos en grandes desiertos como el Sáhara y el Gobi. Entre ellos está el descubrimiento de un antiguo sistema fluvial en el este de Libia que conectaba en el pasado con el oasis de Kufra con el mar Mediterráneo. También destaca la cartografía del sistema del río Tamanrasset en el oeste de Mauritania verificando que terminaba en un gran cañón submarino. Finalmente, en el sur de Mongolia, los datos Palsar permitieron el mapeo del antiguo lago Hulandur. Para terminar, vamos a cambiar de área drásticamente. Fijaros, lo que tenemos a la izquierda es una sombra que delimita el lago Vostok. En principio, no hay nada normal en detectar un lago, pero este es un poco especial porque mide 250 kilómetros de longitud, tiene unos 40 kilómetros de anchura y su profundidad pasa de los 900 metros. ¿Cómo es posible que un lago de estas dimensiones no se descubriera hasta 1996? El motivo principal es que está en la Antártida, pero está sobre la roca continental bajo 4 kilómetros de hielo. El lago fue detectado, como vemos a la izquierda en los datos, de un altímetro radar transportado por un satélite europeo, el ERS-1. Sorprendentemente, las propiedades físicas del hielo en esta zona lo hacen casi transparente al radar lo que permite que se avisten formaciones subgraciales tan profundas como esta, mucho más que en los desiertos. El lago Vostok se formó cuando la Antártida no estaba cubierta de hielo y quedó sellado hace unos 15 millones de años. La enorme presión del hielo permite que el agua se mantenga líquida. Existe una perforación soviética para sacar un testigo de hielo que apenas llega a 100 kilómetros del lago, pero no se han decidido aprofundizar más por el temor a contaminarlo, ya que es posible que tenga bacterias antiguas con una reserva genética que se ha mantenido aislada miles de años.